cambiar los ejes de los huesos seleccionar la armature en modo edición edit mode y sigma n o desde aquí recalculate recalcular rol sin más n es lo mismo sin más n y pruebas por ejemplo este sin más n este no cuadra sin más n este por ejemplo ha recalculado todos todas las fetas hacia arriba en la mano todas tienen la misma dirección vale depende como tengas la armature pues puedes ir probando en este caso serían hacia abajo y los roll de aquí hacia abajo también sin más n si ves que no tienen que ser todos pues deseleccionas estos sin más n este por ejemplo sin más n sin más n vale de momento nada más